Carlos Hernández, director de Banco Monex en Baja California Sur, reveló que ante el aumento del dólar, Los Cabos podría haberse más beneficiado que perjudicado al ser un destino turístico captador de dólares que recibe turismo extranjero. Ahora que la economía dijo detone más rápido después de Odil. Lo anterior lo dio a conocer durante el desayuno con el grupo de madrugadores, donde llevó a la mesa el tema de tipo de cambio financiero. Pues mira, dependiendo el ingreso que se tenga para la persona que vive aquí en el destino, si reciben dólares, pues obviamente eso les genera un beneficio poder vender dólares a estos niveles con un diferencial que a veces puede ir hasta un peso, más de un peso para quien en algún momento los compra en efectivo. Tristemente para quienes ganan en pesos y tienen que comprar algo que esté en dólares, pues eso les implica el tener que utilizar más pesos para poder comprar o para poder cubrir esos dólares considerando los niveles a los que están. En cuestión general para el destino, el hecho de que sea un destino turístico y que sea principalmente captador de dólares, eso hace que la economía se pueda ver hasta cierto punto más beneficiada que perjudicada, porque eso puede traer en un escenario de un mediano o largo plazo mayores turistas, en este caso que tengan dólares norteamericanos o canadienses, que puedan venir al destino sabiendo que sus dólares valen más ahorita aquí en México que lo que valían hace un año. Eso puede ser un impulso para que al final se pueda detonar de forma más rápida el destino, considerando lo sucedido ahora con Odile y que pueda empezar a ver cada vez más norteamericanos que vengan al destino a poder gastar con dólares más apreciados para ellos. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba. ¡Gracias!